El presidente de la Federación Nacional de Productores de Arroz dijo que llevó a cabo una concentración para que los productores y molineros de arroz del país expresen su inquietud y adviertan de que mantenerse esa posición se estaría llevando el sector arrocero a su desaparición. Aclaró que el aparato productivo y las actividades económicas de alrededor de 92 municipios y cuyos residentes dependen de un 70% en la producción del cereal. El arroz es el cultivo más democrático y el cultivo que más distribuye en el cápita los recursos en todos los sectores comerciales de la región del Oeste y por qué no, donde quiera que se produce el arroz en la República Dominicana. Nosotros como maíz, con ayuda de nuestras autoridades, vamos a desprender el arroz con más tierra. Les pido a nuestras autoridades y de manera muy especial a nuestro presidente Luis Alain Navarro que haga todo lo que tenga que hacer para que nunca desaparezca la producción arrocero. Los productores señalaron que la excepción de impuesto que ofrece el Tratado de Libre Comercio de no invertir el gobierno sería llevar a la muerte segura del sector arrocero que, pese a las dificultades, mantiene y que abastece el mercado. Agradecemos a nuestro corresponsal de esa zona, Andrés Rodríguez, por las informaciones e imágenes enviadas a nuestra redacción. Para Telenoticias, Ana Méndez.